Bienvenidos al Master en C-Brush, donde crearemos personajes para videojuegos AAA. Durante este proceso creativo, exploraremos tres referencias seleccionadas minuciosamente para inspirarnos y dar vida a un personaje único. Todo en tiempo real y desde tu espacio de trabajo. Nuestro objetivo es expandir tus habilidades como artista 3D. Trabajaremos juntos, paso a paso, para llevar tu arte a nuevos niveles y ayudarte a alcanzar tus metas más altas en tu carrera creativa. Además de la formación en vivo, tendrás acceso a un tesoro adicional de contenido exclusivo para potenciar tu aprendizaje. Nos vemos pronto para dar vida a la magia 3D juntos.